Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero mujer, no me hagas sufrir más Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Llorarás y llorarás y llorarás Como vos sufrí yo Oye tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Hoy he mirado pagarás Hoy he mirado pagarás Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Tú me hiciste en sufrir Ahora el que ríe soy yo Que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiero Me voy a empezar de nuevo corazón A buscar y a encontrar en otro amor Toda la cosa que jamás tuve de ti Que no me diste, que me perdiste Y ahora son las que quedaste y ya no fuiste Yo a caballo me voy Pa'l monte, mujer A caballo me voy Pa'l monte en esta Navidad, mamá Óyelo bien Tú vas a llorar 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 Tú vas a llorar